Este sábado se cumplía un año de los levantamientos civiles que desembocaron en las llamadas primaveras árabes. Todavía hay países sufriendo represión por esas revueltas. Es el caso de Siria, donde continúan los enfrentamientos entre ciudadanos y las autoridades en Siria. Según la oposición, hoy han muerto 38 personas por disparos del ejército y las fuerzas de seguridad, entre ellos tres menores. La mayor parte de los fallecidos han muerto en la provincia de Oms, uno de los principales bastiones de los opositores. ¡Suscríbete al canal!